Hoy ya no sale el sol, el cielo se ve nublado Hoy que lloviendo está, yo te esperaré para pasear Hoy de dulce y leal, quizás para enamorarnos Hoy yo te esperaré y mi gran amor te declararé Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Hoy yo me debo a ti, ya siempre estaré a tu lado El tiempo pasará y yo te amaré cada instante más Hoy yo me debo a ti, de ti vivo enamorada Yo quiero conseguir que tu amor también sea para mí El tiempo pasará y aquí puede que volvamos Si todo es realidad, si es verdad tu amor, nada cambiará Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos